Buenos días amigos y amigas, ¿cómo estáis? Yo soy Vanessa, esto es Luwak Channel y hoy voy a responder muchas de las preguntas que me hacéis a raíz del problema de la candidiasis y bueno, en relación a algunos artículos que he escrito para mis blogs dietasterapéuticas.blogspot.com también candidiasisrecetas.blogspot.com y aquí en el canal Luwak Channel en Youtube entonces vamos a comenzar, la primera pregunta que nos solemos hacer es ¿cómo sé yo que tengo candidiasis? o sea, ¿cuándo me saltan las alarmas de que, ostras, algo está pasando, ¿qué es lo que tengo? pues normalmente en el caso de las mujeres, cuando la candidiasis es en nuestra zona genital pues tenemos picor, escozor, ardor, incluso algún tipo de supuración parecida al requesón, blaquecina, que no es lo normal entonces ahí es que nos saltan las alertas y decimos esto no es normal normalmente vamos al ginecólogo y allí en un exudado vaginal nos detectan si tenemos candidiasis o si es otra cosa en el caso de los hombres también puede tener algún problema a nivel genital de picor, escozor, supuraciones, pues lo mismo normalmente ahí es cuando uno se da cuenta entonces, hay otro tipo de cándidas puede haber cándidas orales entonces, ¿cómo lo sabemos? pues porque las ulceraciones que se nos hacen el enrojecimiento, el malestar a nivel orofaringeo pues es bastante molesto y también vamos al doctor y nos hacen un exudado y ostras, pues hay cándidas que de manera natural ya viven en nosotros pero normalmente en equilibrio y a veces se desequilibran ¿por qué se suelen desequilibrar? pues por varios factores entre ellos puede ser bueno, normalmente es un exceso de toxinas en nuestro cuerpo ¿pero por qué viene provocado? pues porque a lo mejor hemos estado tomando una medicación o antibióticos y nos han arrasado un poco la flora entonces, pues ahí se nos ha desencadenado este desequilibrio otras veces es, pues en enfermos que tienen el sistema inmunodeprimido pues también también sucede, por ejemplo, en cambios hormonales puede suceder en el embarazo o en el climaterio o sea, cuando ya se nos retira la menstruación a las mujeres o en cambios hormonales en general entonces, por eso es importante un poco trabajar desde la prevención porque cuando ya aparece la cándida y esto es muy importante porque es otra de las preguntas que me hacéis muchísimo es, pero bueno porque yo hablo mucho de cándidas también intestinales ¿por qué hablo de esto? porque normalmente cuando la cándida ya se ha manifestado a nivel oral a nivel vaginal es porque realmente se ha desequilibrado en el interior interior ya hay un desequilibrio mayor entonces, a nivel intestinal sabéis que tenemos el sistema inmunológico es muy importante que tengamos los intestinos saludables tonificados repoblados con toda la flora súper bien para que eso se refleje luego en nuestro exterior por eso yo siempre hago tanto hincapié en que hay que cuidarse pues desde el interior y desde la prevención para no llegar a tener estos desequilibrios pero bueno no obstante cuando ya los hemos tenido por lo que sea porque a veces es inevitable y si te tienes que tomar unos antibióticos pues te lo tienes que tomar entonces bueno yo ahí haría un pequeño inciso y os diría si tenéis que tomar antibióticos de acuerdo pero tomaros también unos probióticos para que no arrase toda la flora entonces los mejores probióticos que podéis tomar pues hay de muchas marcas pero os quiero decir que la cepa L-Rhamnosus o sea lactobacillus rhamnosus actúa específicamente para el tema este de las cándidas entonces si llevas a cepa entre otras pues ahí le estáis haciendo una lucha buena luego tengo un libro que si os interesa el tema de los probióticos vale aquí lo tengo se llama La maravilla de los probióticos un libro muy aconsejable porque porque la verdad que sí hay probióticos específicos para cada cosa y John R. Tyler es médico naturista junto con Débora Mitchell pues nada si os interesa aquí hay una web que es www.panamericanaeditorial.com os lo dejaré por abajo en la cajita de descripción vale y entonces aquí os habla de todos los probióticos y para qué son cada uno entonces lo mejor es informarse pero bueno por ejemplo Solgar tiene tiene probióticos buenos o incluso ultralebura que se compra en farmacias pero tomaros algo cada vez que vayáis a tomar el antibiótico y bueno una vez dicho esto pues lo que os estaba diciendo que normalmente cuando hay una cándida que ya se ha manifestado es porque en el interior se nos ha desequilibrado entonces muchas veces y otra de las preguntas es pero Vanessa tengo que hacer la dieta la famosa dura dieta de la candidiasis y entonces mi respuesta es pues a ver ya sabéis que yo trato con varias varias cosas no solamente con la dieta pero claro que pasa que si yo trato por ejemplo con biomagnetismo la candidiasis y tú por lo que sea vuelves porque hay que hacer un estudio individual de cada persona si se vuelve a los hábitos que se tenía antes es decir a lo mejor a ti se te ha desequilibrado la cándida porque has tomado antibióticos que es lo más común y lo más general vale pero si encima también te alimentabas de manera no correcta vamos a decir o sea con un abuso de granos a lo mejor demasiado refinados y azúcares y y alcohol y fumas y etcétera pues todos esos son tóxicos que obviamente no te van a ayudar entonces una dieta junto con una un poco hacer una detox te va a ayudar y algunos hábitos tendrás que cambiar ya pues no digo de por vida pero sí que te conviene hacer un poco conciencia por eso en la salud holística o sea es que tenemos que trabajar todo y yo me he dado cuenta en nutrición que sí que tú puedes hacer un cambio de alimentación un tiempo pero tienes que quedarte con ciertas pautas y eso lo trabajamos ya a nivel individual en la consulta pero bueno no me quiero extender con esto a ver entonces ¿es necesario la dieta aunque tratemos con biomagnetismo o con otra cosa? pues yo diría que sí es necesario la dieta y es necesario hacer una regulación a nivel intestinal y es necesario meter probióticos y es necesario comprobar esos probióticos y todo a ver cómo funciona entonces ya hemos dicho ¿cómo tengo la alerta de que uy tengo cándidas? porque lo notamos o bien porque lo en en ah vamos a ver estamos tratamos medicina holística por un lado y medicina alópata por otro si tú ya has ido a tu médico porque tienes esa manifestación obviamente te va a tratar con fluconazol o con algunos de los azoles que se suelen utilizar para el tema de las cándidas y de los hongos son antifúngicos entonces tú te tratas con eso y de seguro que la manifestación vaginal oral o donde esté la cándida se te va a ir en la primera aplicación el problema viene ahora cuando son recurrentes cuando pasa el tiempo y oye otra vez la cándida pero ¿cómo puede ser esto? que esto es la gran mayoría nos ha pasado eso que hay que bien me pongo el óvulo y con una sola aplicación pues ya ya no tengo cándidas pero es que oye al mes o a los dos meses siguientes otra vez tengo candidias ¿cómo puede ser? es otra vez la maldición pues claro porque no lo hemos tratado a nivel más 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 profundo que es equilibrando todo desde el interior todo los fluidos la flora intestinal y todo y bueno y es que esto es así entonces ya os digo tenéis que acudir al doctor tenéis que haceros las pruebas pertinentes los exudados también hay una prueba muy interesante que se llama arabinosa en la orina que también me lo habéis preguntado ¿qué es esto? ¿cómo funciona? las levaduras lo que hacen es que producen arabitol en el tracto gastrointestinal entonces luego pasan se cree que pasan por la circulación portal al hígado y entonces ya se convierte en arabinosa que es este azúcar que luego detectamos en la orina porque no se metaboliza así que pues esta es la prueba de la arabinosa en la orina ha habido pruebas en niños por ejemplo con autismo que han visto que también tienen cándidas y que hay unos niveles elevados de arabinosa en la orina también pues bueno en personas con vulvovaginitis en fin que se han hecho estudios los cuales se ha visto que unos niveles elevados de esta sustancia indica que podría haber ahí cándidas entonces es una prueba más otra prueba es el típico coprocultivo de heces o sea que te analicen tus heces y vean si es que ahí hay esporas de levaduras de cándida o no o qué y esto también es una prueba que claro indicaría que a nivel intestinal hay algo pero bueno la mayor prueba sabéis para mí después de tanto tiempo con el tema este de la cándida porque bueno pues a nivel dietético la verdad yo he observado grandes resultados un antes y un después hacer una dieta detox depurativa y luego ver cómo la gente se mejora y le quedan los hábitos pues lo que os digo de por vida ya pues la prueba la prueba más fuerte es tú mismo o sea si tú ves que tienes un desequilibrio si te has hecho pruebas de un montón de cosas y no sabes lo que tienes pero no te acabas de encontrar bien también os digo que tenéis que mirar también el tema de por ejemplo si hay alguna intolerancia y no me quiero meter a deciros obsesionaros con el tema de intolerancias que sé que ahora hay pruebas que te sacan intolerancias a todo no es esto simplemente tened en cuenta unas básicas ¿por qué? porque es que el sentido común hoy en día le meten lactosa como conservante a un montón de productos es que no os lo imagináis desde el tomate frito hasta el jamón de York hasta un montón de cosas entonces hay un exceso y como siempre que hay un exceso de algo luego hay un problema derivado del exceso pues hay un exceso y un abuso de usar la lactosa ya no solo está como en la leche como nos podíamos creer antes ¿no? pues la lactosa lo típico de la leche y los lácteos no la lactosa está en un montón de cosas entonces si tú comes envasado pues tienes que hacer una revisión y volver un poco si llevar una alimentación sana y natural no es tan difícil es volver un poco a comer un poco de lo bruto a hacértelo tú o sea de la huerta a la mesa un poco y de la pescadería a la mesa y de la carnicería a la mesa si comes carnes y todo eso es volver a lo natural pero bueno a veces algo tan evidente en un mundo en el que tenemos tanta prisa pues lo tenemos que recordar ¿no? si queréis haceros un test para saber hay varios pero un test para saber la intolerancia a la lactosa por ejemplo el test del hidrógeno expirado que mide la cantidad de hidrógeno expulsado por la flora intestinal después de haber ingerido algún azúcar determinado por ejemplo la lactosa que es el azúcar de la leche entonces te lo andan haciendo durante varias horas y al final hacen una gráfica y ven el tipo de intolerancia creo que es por niveles nivel 1 nivel 2 nivel 3 entonces te sale el nivel al que tú tienes y esto no hay que tomarlo como algo baladí porque realmente intolerancias a la lactosa puede suponer incluso sancrados rectales en casos así muy graves y bueno pues esto hay que revisárselo y por supuesto que si tú tienes una intolerancia y sigues ingiriendo de aquello que te causa la intolerancia severa como digo como es el caso de a lo mejor la lactosa algo tan simple pongo este ejemplo pero habría más entonces si tú tienes este problema pues las cándidas también se te pueden desarrollar porque ahí hay un desequilibrio de la flora también entonces no podemos olvidar que no solamente todo es achacable a la cándida puede haber otras causas entonces por eso es importante pues que tú visites a tu doctor y todo y después entonces hay muchas maneras de intervenir el problema pero lo primero es detectarlo porque la detección es importante a nivel de cómo lo trato yo o sea normalmente a mí me vienen personas que tienen cándidas de repetición recurrentes que ya se han tratado con fármacos normales y no les ha ido bien entonces han dicho pues tenemos que hacer algo más y bueno pues con todas las pruebas que ya les han hecho y todo pues ya partimos de todas esas bases para elaborar una dieta que si bien es depurativa y es para cándida pero lo hacemos de manera muy individualizada porque cada uno está en un punto y en un nivel y tiene unas historias entonces pues bueno también utilizo biomagnetismo médico que me ha ayudado muchísimo en la práctica de todo tipo de dietas y bueno pues esto me ayuda mucho tanto en verificar el diagnóstico que no llamamos diagnóstico sino que pues es una terapia muy holística revisa un montón de cosas de virus bacterias parásitos patógenos si no conocéis sobre esto os pondré links abajo también para que os informéis y bueno pues me parece una manera muy eficaz de ayudar junto con la dieta junto con otras cosas antifúngicos naturales pues se pueden aplicar también que muchos me preguntáis la dieta y qué más pues yo diría como pilares básicos la dieta una dieta depurativa que tenéis toda la información en mi blog o sea en mi blog hay información para aburrir os lo dejo abajo pues la dieta que básicamente es eliminar todo lo que te pueda crear toxinas pero bueno allí lo especifico mejor después tomar probióticos durante un tiempo prolongado mínimo tres meses la dieta mínimo un mes pero mínimo y ver y revisar claro lo ideal es que te ayude alguien a hacer esto porque uno solo pues igual va un poco más perdido y tres antifúngicos antifúngicos a nivel local o sea si tú tienes cándidas vaginales existen existen incluso lactobacilos para poner pastillitas de lactobacilos a nivel vaginal el L.S. Ragnosus que os he dicho y otros más otras cepas a nivel vaginal y a nivel oral o sea por arriba y por abajo hay que tratarlo por todos los lados hay que hacerle la lucha por todos los lados eso luego también es muy utilizado el ajo pero también el orégano hay una receta de aceite de orégano que podéis hacer de coco el coco también es antifúngico natural pero el que más recomiendo yo es el las semillas de extracto de pomelo hay una marca muy buena que se llama Sang Bernart que no sé si venden online pero os lo buscaré y os lo dejaré y con esto ya ¿sabes? y si tomas unas enzimas también pues por ayudar y de paso algo para el hígado tipo alcachofera hay un producto que se llama vitransamín que es muy bueno que lleva pues cardomariano y ayuda como el hígado siempre nos ayuda a depurar la sangre por la noche entonces es muy importante tenerlo tonificado para todos los procesos depurativos que queramos hacer entonces eso junto con la alimentación junto con todo la mente o sea también las toxinas siempre decimos vienen por la comida no solo por la comida también si tú tienes mucho estrés eso te baja el sistema inmunológico y eso también te puede crear un desequilibrio y te puede crear que las cándidas estén desequilibradas entonces todo es un todo es que es un todo de verdad que no hay otra manera que verlo de manera global para este tipo de afecciones y muchas otras de corte autoinmune etcétera bueno yo creo en esto creo que somos una totalidad de cuerpo mente y espíritu y que hay que tratarlo todo y que cuando uno se siente mal pues hace lo que sea y a veces es más fácil de lo que parece a ver que más preguntitas tenemos por aquí bueno me preguntasteis que tratamientos alópatas hay que funcionan o sea si tú vas a tu doctor que es lo que te va a dar pues normalmente te va a dar lo que os he dicho el grupo este de azoles pues clotrimazol fluconazol etcétera o sea todo esto pero de esto no vamos a hablar porque yo no soy naturópata y dietista no os voy a tratar con esto sino que os voy a tratar de otra manera holística una vez que ya os han tratado con esto y hemos visto que no ha funcionado o que se ha repetido porque hay ocasiones en que sí funcionará y no volverás a recaer pero hay otras ocasiones en las que recaes entonces los tipos de cándida ya lo hemos dicho y bueno también me habéis preguntado mucho si se contagia se contagia la cándida a ver la candidiasis es una infección por hongos los hongos claro que se pueden contagiar pero normalmente no es como tan rápido que te contagias como si fuera un virus no tiene que ser que bajo unas condiciones muy específicas que la otra persona a la que tú le contagias pues también tenga un sistema inmunológico deprimido y ahí pues mira se contagia y lo desarrolla también pero normalmente yo diría que vamos yo diría por lo que he leído y me he informado durante años es difícil contagiarse pero se puede uno contagiar claro que sí se puede uno contagiar así que nada no sé si tenéis alguna pregunta más con respecto al tema tampoco quiero que el vídeo sea súper largo simplemente era para aclarar dudas para ayudaros porque yo sé que cuando uno se siente mal pues con la candidiasis también no lo he dicho porque lo he dicho infinidad de veces en los blogs y cuando he hablado de esto pero a veces también te roba energía te sientes decaído te sientes cansado entonces si tú tienes todo esto te puede coger migrañas por la misma carga tóxica de que está todo en desequilibrio entonces bueno si tú tienes alguno de los síntomas que describo en mis blogs que te sientas identificado y que no sepas porque o que ya te han diagnosticado esto pues bueno al ataque con la cándida no os desaniméis se sale de la cándida o no sé se sana de la cándida y os lo digo por mi experiencia personal y bueno y no pasa nada hay productos hay óvulos vaginales por cierto es que claro os tendría que hablar de todos los productos que podéis utilizar pero no me da el vídeo tampoco quiero que sea súper largo si tenéis preguntas me las hacéis aquí abajo y yo trataré de contestar o si son muchísimas pues hago otro vídeo pero los óvulos vaginales que siempre os recomiendo son los de Candinorm Pegaso que son aceites aceites esenciales y productos antifúngicos naturales que vienen también en óvulo es un tratamiento de varios días te lo aplicas por las noches mientras duermes y eso te va a ayudar remedios para el picor la escozor el comezón pues mira con aloe vera tenemos un vídeo aquí en el canal que te explico cómo extraer el gel de dentro del interior de las pencas de aloe vera cómo lo trituras cómo lo conservas y cómo lo utilizas pues le puedes poner un par de gotitas de aceite esencial de árbol de té o melaleuca y esto te va a ayudar es antifúngico el aceite de orégano también te va a ayudar o sea todo todo lo que sea antifúngico te va a ayudar y hay un montón de información hoy en día pero bueno siempre ya os digo tratar las cosas con criterio no con cualquier cosa y después de acudir al doctor y si puede ser en simbiosis pues mejor ¿por qué no? porque no está contraindicado una cosa con la otra se puede tratar todo desde todos los ángulos incluso ya os digo que a veces es mucho estrés así que a cuidarse espero que os haya sido la información de interés y os mando un beso muy grande hasta el próximo vídeo ¡Gracias!